Julio sin Plástico es una iniciativa que fue creada en el 2011 por el equipo Earth Careers Waste Education que es una fundación benéfica, no tiene sin fines de lucro y ha crecido pues de un pequeño grupo de participantes en Australia Occidental a contar con millones de colaboradores en más de 150 países en todo el mundo. Este año comparte su visión de un mundo sin desperdicio de plástico a través de esta campaña que también ha llegado a nuestro país. Comprometidos con la promoción de temas y actividades que ayuden a crear conciencia del cuidado y protección de nuestro medio ambiente Zambito y Premios Latinoamérica Verde se suman a la campaña mundial para disminuir el consumo de plástico de un solo uso y a Plaza Lagos Town Center para ser parte de Sin Sorbete Por Favor, realizando capacitaciones gratuitas dirigidas a los administradores y meseros de 10 restaurantes de la plaza comercial. El objetivo de esta campaña es que la gente sea más consciente de las decisiones que toma día a día sobre sus consumos. En realidad uno a veces no dimensiona cuánto daño puede estar haciendo al ir al supermercado y comprar la fruta en empaque, meterla en una funda y después ir a tomar cola al cine y meterle una tapa y un sorbete y no va pensando en que todas estas cosas son desechos, que va sumando y va sumando y al final del día, al final de la semana y al final del año es una bola gigantesca de techos no renovables y no reciclables que terminan siendo basura y muchas veces en el océano. Las capacitaciones cumplen el objetivo de promover estrategias ambientales para disminuir el consumo de plásticos como botellas, fundas, utensilios como cucharas, cubiertos, platos y en especial sorbetes. Es una campaña mundial, la de Julio Sin Plásticos, a la cual en este caso Plaza Lagos se está sumando, impulsando a todos los restaurantes a no utilizar sorbetes, que es una campaña que ya hemos tomado de bandera hace algunos años y que cada vez va tomando más fuerza. Debemos saber que una bebida se toma en 15 minutos y el sorbete que se usa tarda en descomponerse hasta mil años porque son fabricados con polipropileno, el cual se fragmenta en partículas microscópicas que terminan en los océanos, afectando los ecosistemas marinos.